Bienvenidos y bienvenidas al simposio Gestión del Conocimiento como Instrumento y Mejora Organizativa y Aprendizaje. Comenzaré la introducción de este simposio presentándonos a las personas que hemos coordinado, Susana Ramírez y Eva Gea de la Escuela de Administración Pública de Calabria, que hemos tenido la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de buscar aportaciones de diferentes ámbitos que aportaran experiencias interesantes y creo que lo hemos conseguido en este campo de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento se podría definir como la sistematización del conocimiento para que esté a disposición de los integrantes de la organización. El conocimiento que se tiene que gestionar está dentro de las organizaciones, está en las personas y por tanto nadie mejor que los propios integrantes para sistematizarlo. Para ello necesitarán instrucciones claras y espacios que permitan que fluya este conocimiento. El conocimiento se convertirá en información al almacenarlo. Y el aprendizaje será el proceso que permitirá que este conocimiento se acabe integrado a la persona. Que esta información acabe convirtiéndose en conocimiento. Es un conocimiento que nos permite actuar de una manera mejor en el trabajo. Tal como decía Bairín en la inauguración de hoy, del Congreso, promover el intercambio de conocimiento es imprescindible en un contexto de cambio permanente. Analizaremos cómo incrementar su impacto positivo dentro, pero también fuera de las organizaciones. Decíamos que el conocimiento que se tiene que gestionar está dentro de las entidades. Sabemos que se debe hacer con todo el equipo, desde una perspectiva multidisciplinar. Relacionándonos con entidades del mismo sector, de otros ámbitos. Pero en este simposio también escucharemos, aparte de buenas prácticas en este sentido que aplican estos principios, también proponemos dar un paso más allá. Planteando cómo incorporar lo que se define como la cuarta hémice. La entidad formada por las personas de un territorio que interactúan con la administración pública, la empresa, el ámbito académico, como clientes, como ciudadanía organizada o no, de una forma más o menos proactiva. Conectando también con la excelente conferencia de Nancy Dixon, que nos recordaba la importancia de la participación a todos los niveles, en todos los ámbitos. Los proyectos de gestión del conocimiento y de mejora organizativa que parten de perspectivas multidisciplinares, que abren ventanas para relacionarse con colegas del mismo sector y de otros, los que inician la incorporación de esta cuarta hémice, además de conseguir mejoras muy significativas en la gestión del aprendizaje y mejoras organizativas, son fuente de innovación y generan valor social. Otro punto interesante a tener en cuenta es la valoración que hacemos de los esfuerzos invertidos y de los logros conseguidos. Cómo los hacemos visibles y cómo los reconocemos. Dar valor académico y social al conocimiento que se gestiona, que se genera, a las mejoras y resultados conseguidos también es muy importante. Hoy tenemos la oportunidad de conocer cuatro experiencias de sectores diversos que están consiguiendo un impacto positivo más allá de la propia identidad y del propio sector, que consiguen una repercusión académica y social de la gestión del conocimiento que realizan. En primer lugar, Badalona Serveis Asistencials, una organización sanitaria de atención integral que describa un proyecto de gestión del conocimiento que impacta en sus profesionales, en la ciudadanía y en toda la sociedad. Interesante la creación de alianzas que ha conseguido con universidades, con empresas e incluso con instituciones europeas. También tendremos la oportunidad de acercarnos a un proyecto que podríamos considerar que solo tiene un año de vida, todo y que ya tiene antecedentes, que es el programa Xarxas per al Cambi. Promueve el intercambio entre centros educativos con la complicidad de las asociaciones, la universidad y la administración. La metodología desarrollada de la indagación colectiva es su estrategia como mejora continuada, no la única, pero sí muy importante. Mejora continuada y sostenible en los centros educativos. La repercusión que está teniendo, ahora no me atrevo a decir un número, de docentes implicados, veréis que es muy impresionante para los pocos meses, un año de vida, un año y poco que lleva. La tercera aportación de hoy será la de Amical Wikimedia. El objetivo de Amical Wikimedia es que el conocimiento esté disponible libremente en catalán y que todo el conocimiento sobre cultura catalana esté accesible en cualquier lengua. Es una organización sostenida por voluntariado que proporciona proyectos educativos y culturales. Utiliza MediaWiki como herramienta para la edición en línea. Y por último, la cuarta aportación será la de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria de la Generalitat de Cataluña, que colabora con las organizaciones no lucrativas con un rol facilitador y comenta el potencial de las entidades a través de espacios de colaboración que fortalecen el tejido asociativo. Pasamos ya, damos paso ya a la doctora Pilar Saura, doctora en Medicina para la Universitat Autónoma de Barcelona, es especialista en Medicina Intensiva y tiene diversos másters. Máster en Administración de Empresas, en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria y en Business Intelligence y Big Data por la UOC también. Cuenta con una larga trayectoria en asistencia e investigación clínica, en gestión de servicios, también como directora médica. Y desde el 2014 es la gerente de Barcelona Servicios Asistenciales. Muchas gracias, Pilar, por aceptar nuestra invitación y cedemos la palabra. Bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad de poder estar hoy aquí con todos vosotros. Porque, bueno, cuando haces proyectos también te gusta mucho compartirlos y en este caso nos han dado la oportunidad de poderlo compartir hoy aquí con vosotros. Bueno, en primer lugar os presento un poquito mi institución porque, como he visto en el programa, me parece que del sector sanitario no hay mucha gente. Entonces os cuento un poquito cómo es... ¿Fue en la presentación? Sí. Bueno, os explico un poquito cómo es mi organización para que entendáis lo que vamos a explicar luego de los proyectos que hacemos y de cómo gestionamos el talento. Mi organización es una organización sanitaria integral que presta servicios sanitarios en la red pública sanitaria catalana a través de siete centros de atención primaria, un hospital de agudos y el hospital municipal de Badalona, un centro sociosanitario de cuidados intermedios que se llama Alcarma. También prestamos salud mental a través de seis centros de salud mental. Y una cosa importante es que, como somos una empresa municipal, a través de una encomienda de gestión del Ayuntamiento de Badalona, también prestamos los servicios sociales de la ciudad de Badalona. Este hecho puntual hace que seamos una de las organizaciones más integrales de nuestro país, incluso de España o incluso de Europa. El hecho de prestar los servicios sanitarios a la vez que sociales es una cosa que no es muy habitual, bueno, yo diría que es muy infrecuente. Y en este caso, Badalona, servicios existenciales que nosotros le llamamos BSA, pues BSA estamos prestando todos estos servicios. Contamos con 1.400 profesionales, pero son como 1.100 personas a tiempo completo y tenemos un presupuesto cercano a los 80 millones. Bueno, aquí os enseño un poquito mejor todo esto que os comentaba. Son siete centros de atención primaria que prestamos atención a unos 120.000 habitantes, que es la mitad de la población de Badalona. Un hospital municipal que también prestamos atención a unos 120.000 habitantes de Badalona. Para el centro sociosanitario, que es paliativos, convalescencia, posagudos y todo esto, ampliamos la cobertura a 450.000 habitantes. Y después también estamos prestando a toda la ciudad de Badalona, tanto los servicios de salud mental, 250.000 habitantes, como lo que comentábamos antes, los servicios sociales, a domicilio. Entonces, para que veáis un poco lo que significa lo de la integración, es que si un señor de 80 años que vive solo va a su médico de cabecera para que le prescriba los fármacos, pero también le da consejos para evitar una fractura de fémur, a pesar de ello se cae y se fractura el fémur, tiene que ir al hospital para que le operen. Y luego, si al final de la intervención queda que no puede caminar y vive solo, tenemos que pasarlo al centro sociosanitario donde le hacemos rehabilitación hasta que recupera la funcionalidad. Y después, cuando va a casa, si continúa viviendo solo y no tiene ayuda, también le enviamos los servicios sociales para las tareas del hogar, la higiene, incluso acompañarle a las visitas de seguimiento, etc. Todo esto lo estamos prestando en una misma organización. Y esto es lo que nos favorece, es lo que comentábamos anteriormente. Entonces, cuando nos planteamos cómo tenemos que gestionar el conocimiento en una organización de este tipo, nos planteamos lo mismo que haríamos con un equipo de fútbol, que diríamos, bueno, si tenemos muy buena delantera, pero no tenemos buenas defensas, pues probablemente no consigamos nada. Entonces, lo que pretendemos es hacer una gestión que sea muy equitativa, muy proporcionada de todos los ámbitos y que nadie se quede de rezagado. Lo que hemos basado, la charla también, es en lo que es la gestión del conocimiento con los profesionales, la gestión del conocimiento con los ciudadanos, le voy a explicar el motivo por el cual le damos tanta importancia, y como comentaban antes, la alianza con las universidades y también la alianza con las universidades y los proyectos internacionales. Bueno, aquí tenemos el modelo de gestión y me gusta comentar que ponemos el nombre de que lo centramos en la ciudadanía porque, así como otras entidades enteras dicen, nos centramos en el paciente, nosotros somos una entidad municipal que tenemos mucha vocación municipalista y de contacto y de integración con la comunidad y, por tanto, no solo queremos curar las enfermedades, sino que también queremos prevenirlas. Por tanto, nosotros nos centramos en los ciudadanos. Incluso pensamos que es más importante poder evitar que una persona enferme que, desgraciadamente, después tener que curarla. En este punto, os comento que hace un par de años contratamos una agencia americana, muy reconocida en América y también en Europa, que se llama HIMSS, para que nos hicieran una evaluación de cómo estábamos integrados no solo los servicios asistenciales, sino también las tecnologías y los sistemas de información. Y nos dieron una muy buena puntuación de las mejores que habían dado en Europa, pero nos pusieron un pero y nos dijeron que, con una visión americana que tienen ellos, practicamos una medicina muy paternalista, que las decisiones clínicas de tratamiento las toman exclusivamente los profesionales. Entonces, lo que nos aconsejaban es que teníamos que mejorar lo que es la educación sanitaria, lo que llamamos el apoderamiento de los pacientes, para que estas decisiones puedan ser bilaterales. O sea, puedan ser decisiones compartidas y de tu a tu entre el enfermo y el profesional. Entonces, por eso damos tanta importancia, como os comentaba anteriormente, a todo lo que es la educación sanitaria y el apoderamiento de los pacientes. Otro eje son los profesionales y, como os comentaba antes, el hecho de tener todos estos niveles asistenciales, nosotros lo que hacemos énfasis es hacer una formación que sea, aparte de equitativa, también transversal. Intentamos promover todo aquello que es la formación cruzada. O sea, que en las sesiones de formación haya profesionales de todos los niveles, no hacer exclusivamente para cada trocito, porque entonces luego es cuando se produce la fractura en lo que es la atención sanitaria. Y luego otra cosa muy importante que damos nosotros es la innovación. Nosotros estamos liderando ahora lo que es la introducción de telemedicina, por ejemplo, para el control de enfermedades crónicas, lo que es la generación de APPs para el seguimiento de enfermedades. Por ejemplo, tenemos un APP muy potente de pediatría. Todo lo que es la consulta virtual entre profesionales o incluso la e-consulta que un enfermo pueda consultar su problema de salud a través de internet con el médico. Pero cuando estamos haciendo todo esto, nos damos cuenta y analizamos los enfermos que tenemos delante y nos damos cuenta que tenemos dos tipos de enfermos. Unos que son de mucha edad y que precisamente son los que tienen más pluripatologías y están más polimedicados. Y estos enfermos a veces no tienen ni siquiera ordenador en su casa. Y luego tenemos otros enfermos que son los de mediana edad o más jóvenes, que estos realmente sí que tienen mucha educación digital. Entonces lo que intentamos hacer es que hemos montado lo que hemos llamado una oficina de prescripción electrónica que funciona de la siguiente forma. Cuando un enfermo va a ver al médico y el médico reconoce que este enfermo podría beneficiarse de imprimirse una receta en su casa o de establecer una conexión vía internet con su médico o de descargarse alguna APP para un seguimiento de una enfermedad. Y se da cuenta que este enfermo no está capacitado, entonces lo envía a esta consulta en la que tenemos un enfermero y una enfermera que tienen todo el tiempo del mundo y la paciencia para enseñarle a este enfermo cómo descargarse una APP, cómo acceder a una plataforma, cómo loginarse, cómo cosas de este tipo sencillas para intentar salvar lo que llamamos la brecha digital, que para nosotros ahora mismo es un problema muy importante, sobre todo cuando hablamos de introducir la innovación. Bien, ¿cómo gestionamos el desarrollo profesional? Para ello utilizamos el plan estratégico, uno de los pilares del plan estratégico es el desarrollo profesional. Para elaborar el plan estratégico lo hemos hecho de forma participativa. Los directivos y los cargos intermedios estaban obligados a participar, pero sin embargo lo abrimos de forma voluntaria, que todos los profesionales que quisieran participar lo pudieran hacer. Estuvimos contentos porque participaron más de 100, que ya lo dimos por bueno, y uno de los ejes que se destacó como importante era este que os cuento, el desarrollo profesional. Y se identificaron tres necesidades. Una, identificar el talento interno, otro, identificar cuáles son las necesidades formativas, y el tercero, como os comentaba, el fomentar la formación cruzada para que todos tengamos una visión global del proceso asistencial. Bien, os cuento tres experiencias que hemos hecho este año pasado. Uno ha sido un programa para los mandos intermedios, que lo hemos impartido los directivos, y de esta forma ha sido un programa que hacíamos una clase más o menos mensual, y entonces hemos conseguido disminuir la distancia entre los directivos y los mandos intermedios, establecer mayor confianza y fomentar la comunicación. Otro que hemos hecho ha sido, este que os comentaba, de la formación cruzada, un programa de sesiones de todo el año para los profesionales asistenciales, médicos y enfermeras, en el que fomentábamos, como os comentaba, estos procesos en los que pueden estar interesados los diferentes profesionales e intentábamos mezclar profesionales multidisciplinares. Y el último que hemos hecho también específicamente, que sabemos que en las entidades sanitarias, los profesionales administrativos quedan muchas veces relegados de los programas de formación. Pues hemos creado un programa de formación específico para el personal administrativo, y en el que inicialmente hicimos una sesión participativa, ellos mismos nos dijeron cuáles eran sus necesidades de competencia y de contenidos, elaboramos luego un programa con muchas sesiones, y al final lo que hemos hecho es establecer un itinerario que cuando lo completan tienen unos puntos para progresar en su carrera profesional. Tenemos que decir también que nos ha hecho ilusión que ha habido muchas solicitudes que por tanto tenemos garantizada la continuidad del programa. Bien, para avanzar en el conocimiento con los enfermos, esto que comentábamos antes es tan importante, lo hacemos a través de dos formatos. Uno, que es lo que llamamos los focus group, alrededor de lo que son las enfermedades, por ejemplo la diabetes en los centros de atención primaria, o la insuficiencia cardíaca, o alrededor de algún proceso, la prótesis de cadera, la prótesis de rodilla, ¿qué hacemos? Hacemos grupos de pacientes, y estos grupos están dinamizados por un profesional que preferentemente es una enfermera, pero a veces también es un médico, que está formado específicamente para la dinamización de grupos. Y con esto intentamos que estos enfermos, o estos que van a sufrir un proceso quirúrgico, o que ya tienen una enfermedad, pues mejoren el conocimiento de este proceso. Otra cosa que hacemos son las conferencias abiertas a la ciudadanía, y estas las imparten especialistas expertos, aquí os pongo dos ejemplos de dos sesiones que hemos hecho, por ejemplo del Alzheimer, o de la fibromialgia y la fatiga crónica. Entonces el especialista experto de nuestra institución da esta conferencia que se abre libremente a los ciudadanos de Badalona. También os tengo que decir que hemos tenido suerte, y en algunas ocasiones ha habido más solicitudes que en capacidad de fórum, el fórum es limitado, unas 100 personas, y hemos tenido que repetir dos y tres veces algunas de las conferencias. Bien, otra cosa que hacemos muy importante, y que esto tiene que ver no solo con el conocimiento hacia la ciudadanía, sino también con cómo fomentar la participación de la ciudadanía en lo que son los temas sanitarios. Pues bien, tenemos dos programas muy potentes de medicina comunitaria, uno con el Ayuntamiento de Badalona y otro con el Departamento de Salud de la Generalitat, el Gobierno de Cataluña. El primero se llama Badalona Ciudad Saludable y lo hemos vertebrado alrededor de lo que llevamos los consejos de salud. Los consejos de salud se forman en cada uno de nuestros CAPs, están dinamizados por los responsables del centro, pero cuentan con la participación de todas estas entidades, asociaciones de vecinos, enfermos, técnicos de salud del Ayuntamiento, casales de gente mayor, de jóvenes, mujeres, oficinas de farmacia. Entonces, aquí se habla, se explican las políticas que tenemos nosotros, pensadas de salud, y ellos también nos hacen llegar sus inputs y sus sugerencias, o sus quejas, porque a veces también hay quejas. Y también lo que hacemos es fomentar muchas otras actividades, como por ejemplo, talleres para el acompañamiento de personas de larga duración del paro, o separadas de larga duración, o por ejemplo, personas con depresión menor, o padres novatos, que estas también tienen muchas solicitudes, o talleres de masaje infantil, de mindfulness, incluso de cocina saludable para aquellas patologías que requieren alguna cosa específica, o por ejemplo, también talleres de ejercicio marcha nórdica para enfermos con inspección cardíaca, etc. Todo esto depende también de disponer de monitores formados en cada uno de los centros. Con la Generalitat de Cataluña hemos hecho como pioneros el programa ComSalud, en el cual lo que hemos hecho hasta el momento ha sido hacer un diagnóstico de cuáles son las enfermedades más prevalentes de uno de los barrios que tenemos nosotros en gestión. Concretamente hicimos, pusimos unos buzones en las farmacias, los vecinos podían votar cuáles eran los problemas de salud que daban más importancia, y luego hicimos una chocolatada y también una representación teatral para explicar cuáles eran los problemas que ellos habían escrito, abierto a todos los vecinos, también vinieron más de 100 vecinos, y al final votamos cuáles eran los problemas que consideraban más importantes. Otro aspecto que hacemos es el de la colaboración con la universidad, lo que comentábamos antes, hemos establecido una alianza con la Universidad Oberta de Cataluña para introducir lo que es el análisis de datos y el Big Data. Sabemos que las organizaciones que introducen la cultura del dato, ya solo por ello, mejoran un 5% su productividad, y nosotros hemos ido más allá y hemos concluido ya dos proyectos concretos. Uno que es el del cáncer, en el que hemos hecho una cohorte de 15 años con todos los casos de cáncer en la ciudad y también los hemos geolocalizado, de forma que sabemos en cada momento cuándo se van generando y dónde se van generando. Aquí, por ejemplo, lo que hemos observado es que Badalona, que es una ciudad costera con playas extensas, tenemos más índice de melanoma y cánceres de piel y, por tanto, ya estamos fomentando lo que es la protección solar y la detección precoz de estas lesiones. Esto sería un ejemplo de transferencia de conocimiento hacia lo que es el día a día. Otro ejemplo ha sido un cuadro de mando integral, aquí lo que hacemos es mezclar los datos económicos de actividad y de calidad para buscar todos conjuntamente los mismos objetivos. Este cuadro de mando es accesible en sistemas open source a todo el mundo, profesionales esenciales, gestores clínicos y también los gestores administrativos. Por tanto, compartimos los datos todos en tiempo real y en el mismo momento. Y, finalmente, os explico también nuestra visión, nuestra puerta abierta hacia el mundo que de momento es solo hacia Europa. Hemos participado en los últimos cuatro o cinco años más o menos en unos once proyectos europeos, pero yo os quería explicar el ejemplo. Casi todos tienen que ver con la telemedicina y el control de enfermedades crónicas, pero os quería comentar simplemente el caso del Mastermind. En este caso, lo que hemos hecho es que a raíz del proyecto europeo luego hemos generado una plataforma propia en la que le hemos llamado Supera tu Depresión y que sirve para que los enfermos con depresión menor puedan conectarse cada día y se generan alertas cuando hay algún signo de alarma. Y, finalmente, ya deciros simplemente que también hemos promovido la ciudad de Badalona a través de todos los proyectos y la participación que hemos tenido como ciudad de referencia en envejecimiento activo y saludable y hemos tenido la suerte que ha sido reconocido con un premio en la Comisión Europea. Pues esto es todo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.